Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y como no, colaboradores y colaboradoras. Muchas gracias a Juan L por estar aquí echándome una mano, también estuvo César colaborando el día de antes, probando a ver cómo hacer esto, ¿vale? Aquí os traemos un nuevo glitch de duplicar, semisolo, el amigo te ayuda un minuto, dos minutos, ¿vale? Hasta que te sale el primer buggeo, luego se va y tú te quedas duplicando una y otra vez. Vamos con los requisitos, sin criminal, sin nada, ¿vale? Es con ayuda, pero un poquito de ayuda nada más. Los requisitos, vamos a necesitar tener en Warstock, tanto nosotros como nuestro amigo, un búnker, aunque no sea el mismo. Un centro de operaciones, espacio número 3, plaza de aparcamiento. Y aquí dentro tener un LG y los dos por si acaso, uno para duplicarlo y el otro no se le va a perder, pero tener un LG y los dos dentro del centro. Así todos iguales, todos con el centro igual y todos iguales. El búnker da igual que esté cada uno en un sitio, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho con el búnker en el mismo sitio, eso sí. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar los dos, el que nos ayuda, nuestro amigo, muchas gracias Juan L. Y nosotros, los dos, los que vamos a duplicar, nosotros y nuestro amigo que nos ayuda, la oficina. En la oficina tener el que va a duplicar garajes vacíos, la persona que va a duplicar garajes con espacio. Y muy importante, taller personal, ¿vale? Garajes que se puedan meter vehículos y taller personal. La oficina, los dos, el amigo y nosotros. El búnker, el centro de operación es igual, con plaza de aparcamiento, espacio número 3 y el LG y los dos, todo igual. Vale, hasta aquí claro. Y el que va a duplicar, como hemos dicho, la oficina con garajes que tengan sitio. Como si queréis tener los tres garajes vacíos, los 60 vehículos, los podemos hacer. Y el taller personal, muy importante. Puntería libre, como veis, sesión por invitación, puntería libre, vamos a necesitar de puntería libre para teletransportarnos. Está muy sencillo, vais a ver, es una agotada. Y, ¿qué más? Sesión por invitación, como estáis viendo, ahí arriba a la izquierda. Vamos a poner los vehículos para todos, los dos, para asegurarnos, tanto nosotros como nuestro amigo. Y nuestro amigo, el que nos va a ayudar, nuestro amigo, el que nos va a ayudar, va a solicitar su LG del centro de operaciones. Nuestro amigo, el que nos va a ayudar, ¿vale? El de la izquierda. Va a solicitar su vehículo de dentro del centro de operaciones, el LG. Mirad bien si tenéis el búnker de la granja y pedir el vehículo por aquí, por esta zona, ¿vale? Y mirando hacia donde hemos mirado nosotros, porque si no, lo traerá ya la autopista. Si tenéis el búnker de la granja, nosotros tenemos los dos el mismo búnker. Da igual el búnker que tengáis, pero yo os informo de lo que tenemos. Nuestro amigo, el que nos va a ayudar, ya ha pedido el vehículo. Y nosotros nos vamos a subir al vehículo, los que vamos a duplicar de pasajeros. Antes de esto, vamos a cambiarnos de... Vamos a poner, reaparecer, última ubicación y nos vamos a cambiar de estilo. Los dos, aquí, que nos salga la bolita naranja guardando. Una vez hecho esto, ahora sí, se va a subir. Es decir, el amigo va a tener que tener la misión del Ester de la Casa Verde, como estáis viendo. El amigo, el que nos ayuda, el que conduce el coche, ¿vale? La misión de la Casa Verde del Ester. Una vez hecho esto, nos vamos a subir al vehículo con el amigo que nos va a ayudar. Y el amigo va a entrar a su búnker, el que nos va a ayudar. Va a entrar a su búnker, conduciendo el LG, nosotros dentro de él. Muy importante, todos los requisitos que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Una vez dentro del búnker, aquí voy a poner, es mi cámara, pero es lo que hace el amigo. Esto lo hace el amigo, el que conduce el vehículo. Va a abrir el móvil, cuando se acerca aquí al centro le ponga la flecha derecha, claro está. Va a abrir el móvil, le va a dar X al mensaje del Ester. Y lo va a dejar en la descripción. Y en cuanto le dé X a la descripción, para unirse al Ester, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha. Una y otra vez, una y otra vez, spameando, spameando, una y otra vez. Y en cuanto nos veamos, aquí, en el cartel de la actividad del golpe, ¿vale? Círculo, rápidamente. ¿Vale? Y nos vamos a ver como debajo el mapa y en el búnker. Una vez hecho esto, nuestro amigo se tiene que ver dentro del centro de operaciones. Muy importante, si se ve en pantallas negras, repetimos todo, cerramos y limpiamos. Esto que estáis viendo es del que conduce, del que nos va a ayudar. Que no se equivoque la ropa, porque soy un poco bobo y no me cambio de ropa. Y se ve la misma ropa del copiloto. Esto lo hace el amigo, ¿vale? Se une a una actividad que está al lado de la oficina que vayamos a duplicar nosotros. El que conduce se ve así, en el búnker. Y se une a una actividad. Y como veis, se teletransporta. WBOTONPS, un amigo jugando GTA Online. Se unes a él. La primera alerta, WBOTONPS y tiene que salir puntería diferente. Círculo. Si sale la misma alerta, buscamos a otro amigo, ¿vale? Esto, que no se equivoque la ropa, que no os equivoque la ropa, que me he equivocado yo y tendría que haber puesto otra ropa. Este personaje es el que conduce el coche, ¿vale? Ya sé que el que no conduce el coche tiene la misma ropa, pero este personaje es el que conduce el coche. El que nos está ayudando. Va a venir aquí a su oficina. Se va a teletransportar a su oficina. En nuestro caso es la misma, pero eso tiene que ser teletransportada a su oficina. Hacer como que entra y cuando le ponga en qué planta quiere ir, darle círculo a su oficina, ¿vale? Creo que dije antes que se tenía que teletransportar a nuestra, no, a la suya. De momento, a la suya. Hace eso de como entra, le dice qué planta del taller, quiere ir, círculo. Pone una actividad rápida en el móvil, como estáis viendo, flecha hacia arriba. Abrimos el móvil. Flecha izquierda X en actividad rápida, tres veces flecha hacia arriba y X en actividad. Y ponemos cualquiera, pulso, tenis. Nos esperamos a que venga uno de dos. Y aquí vamos a ver la cámara del amigo, ¿vale? En uno de dos. Aquí, como vais a ver, esto es lo que le pasa al amigo. Aunque tenga la misma ropa, este personaje es el que iba de copiloto. Y se queda así, se tiene que quedar así, no en pantalla en negro. Tiene que ver como una pequeña pantalla en negro, como habéis visto, y quedarse así, ¿vale? En el centro, esperando a que el amigo, el que conducía, ¿vale? Nos haga el pulso, como habéis visto. Aunque sea la misma indumentaria, el mismo personaje, este es el que va de copiloto, ¿vale? Y el otro, el que conducía. Una vez que veamos, que nos diga nuestro amigo, que ya nos pone uno de dos, que te ha llegado la actividad, como veis, arriba a la izquierda, ¿vale? Nos vamos a unir a él. Vamos a darle botón PS, a su perfil, ya sea por grupo, por amigo, por donde queráis, a su perfil. Nos uniremos ahí, aceptaremos la primera alerta, contaremos cinco tranquilamente en la segunda alerta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? O más tranquilo, y aceptaremos la segunda alerta. Nos vamos a ver como que nos tira el muelle, como que nos vemos dentro del centro, y nos vamos a ver fuera del punto. Ahora aquí nos paramos, y le decimos al amigo, ya estamos fuera del búnker, ¿vale? El amigo, el que nos está ayudando, el que iba pilotando el vehículo, que está allí en la actividad, en la puerta de su oficina, con la actividad, quita la actividad. Abre el móvil, flecha izquierda, X, cierra el móvil, ya está la actividad quitada. Y ahora solicita su centro de operaciones, va a solicitar su centro de operaciones. Vamos a ir a por el centro de operaciones, aquí lo dejo marcado, donde nos lo han traído, ¿vale? Si lo queréis marcar, lo marcáis. Y vamos a ir a por el centro de operaciones. Una vez que estemos aquí, cojamos el centro de operaciones, lo vamos a llevar a la oficina del que vaya a duplicar, ¿vale? En nuestro caso es la misma, pero da igual que sea otra. Pero ahora, el que está ayudando, el que iba pilotando el coche en el búnker, tiene que llevar el centro de operaciones donde esté la oficina del amigo, ¿vale? En mi caso, en nuestro caso, en la misma. Muchas gracias, Juan L. Y una vez que esté por aquí, por su oficina, la va a aparcar por aquí cerca, por la entrada, no hace falta aquí, bien aparcado, más o menos. Ahora, se va a bajar del vehículo al que nos ayudaba, el que iba de piloto, ¿vale? En el búnker. Y se va a ir al creador, botón options online, creador. Se va a quedar ahí un momentito hasta que hagamos la primera dúplica. Ahora lo vamos a decir. Y luego ya se puede ir. Ahora, aquí, como os digo, se va a quedar aquí en el creador. De vez en cuando que le dé flecha hacia abajo. Vamos a tardar un par de minutos o tres en hacer lo que hay que hacer. Pero ya estaría, ¿vale? El amigo. El que iba conduciendo el vehículo en el búnker al principio. Nosotros que hemos salido del búnker, que somos los que íbamos de copilotos. Los que vamos a duplicar. Vemos en el mapa como el amigo, cuando se va al creador, lo que acabamos de ver, como se va. ¿Veis? Yo abro el mapa, vemos y se va. O él mismo no lo puede decir. Oye, que ya me he ido. Cuando veamos nosotros en el mapa que se ha ido. Le vamos a dar círculo. Nos va a marcar abajo a la izquierda también. Se ha ido, como veis, con él se ha ido. Vamos a irnos aquí a la zona esta del camino. Esta. Perdonadme aquí, que tuve que parar para ir a cenar. ¿Vale? Vamos a ir a la zona esta del camino. He dejado para que veáis hasta dónde está. Cuanto más por adelante tiremos, un poquito más por adelante, un poquito más por adelante, mejor. Si no, no nos dejarán en la autopista que haya. Mirando hacia esta dirección, vamos a solicitar por mecánico cualquier E-SY. ¿Vale? Por mecánico vamos a solicitar cualquier E-SY. Yo, como es el último vehículo que conducí, lo puedo solicitar por vehículo personal. Pero vosotros lo podéis solicitar por mecánico o por vehículo personal, si es el último que habéis conducido. ¿Vale? Nos vamos a subir al E-SY. Nuestro amigo, el que nos ha ayudado, el que ha conducido el coche antes a lo primero, que está aún en el creador, que se espere un momento. Una vez que estemos aquí con el E-SY en la entrada, muy importante buscar a alguien de puntería diferente. ¿Vale? Ya lo tendremos de teletransportarnos, doble botón PS, en la primera alerta, doble botón PS, círculo, actividad. ¿Vale? En la de una actividad de puntería diferente o una sesión de puntería diferente. En la segunda, círculo. Vamos a entrar al búnker y como vais a ver, nos va a poner por un segundo cargando, pero no nos va a entrar. Se va a quedar el circulito blanco dando vueltas. ¿Vale? Una vez que estemos aquí, hacemos puntería diferente otra vez. Esto es muy sencillo. Esto es saber hacer puntería diferente y ya está. Como veis, en la primera alerta, doble botón PS, no volvemos a unir, la actividad aquí está unirte, puntería diferente. Vamos a venir aquí, aquí teníamos un LG, nosotros, flecha derecha, X en la alerta y ya hemos duplicado. ¿Vale? Así de sencillo. Ahora mismo está el bugueo, eso. Como veis, nos va a tirar debajo del mapa y vamos a suicidarnos con el menú de interacción, menú de interacción, dos veces flecha hacia arriba, X, suicidarse. Nuestro amigo ya se podría ir. Ya se podría ir y nosotros nos quedamos aquí solos. ¿Vale? Una vez aquí, vamos a abrir el mapa y vamos a mirar dónde está el Easy. Habéis visto que al morir, cuando nos hemos suicidado, hemos aparecido ahí por un segundo o dos, muriendo. Vamos a coger el Easy y lo vamos a meter en la oficina que tengamos espacios para meter coches sin que nos diga sustituir. Muy importante también. Una vez que estemos aquí dentro, como vais a ver, una vez que estemos aquí, nada, darle like, suscribiros, pedazo, trucazo, pedazo, trabajazo. Una vez que estemos aquí dentro, vamos a abrir el móvil y vamos a comprar un LG. Aquí os vais a dar cuenta que hemos duplicado. ¿Por qué? Porque en el centro no hay nada. Si acabamos de meter el Easy, ¿cómo que no hay nada? ¿Vale? Cuando nos suicidamos con el menú de interacción, ahí duplicamos. Ahora lo vais a ver en el siguiente duplicado. Vamos a comprar un LG, ¿dónde? En el centro. No hay nada. Hemos duplicado. ¿Vale? Y como vais a ver, no lo compra de una. No hay nada. ¿Dónde se queda la dúplica? Aquí. Aquí se queda la dúplica. Vamos a subirnos al coche. Le vamos a dar flecha derecha. Ahora vais a ver en la siguiente dúplica que es matrícula limpia, que es masivo, que el amigo ya se ha ido. Ya no está ni en creador, está por ahí jugando, haciendo sus cosas. O ni eso. ¿Vale? Vamos a cambiarle aquí en el mecánico. No subimos al coche. Flecha derecha. Y cuando llegamos al mecánico, cualquier cosa. ¿Vale? En frenos, ninguno. Y otra vez el mismo. El que tenga. 100%. Me imagino. Para que os paque más. Y una vez que estemos aquí abajo, nos iremos a la planta del taller o directamente desde el taller, que diga, perdonadme, directamente desde el taller. O nos bajamos aquí a la planta y nos vamos a ir, nos vamos a abrir el mapa, opción X, y vamos a ir a la actividad que hay al lado de nuestro búnker. Y le vamos a dar cuadrado X, que nos pone que no está, vale, es normal, hemos hecho puntería diferente. Otra vez, cuadrado X encima de ella nos va a llevar. Una vez que estemos aquí, pues nada, doble botón PS, nos unimos al que tiene puntería diferente. Y si no, buscamos a alguien. Nos volvemos a unir a la primera alerta, doble botón PS, nos volvemos a unir y en la alerta de puntería diferente, círculo. Si os repite la alerta, buscad a otro. Nos vamos a ver dentro del búnker. ¿Cómo es? Pues es así. No pasa nada. No nos hemos desbugueado. Tranquilos. Cuando salimos del búnker, nos vamos al camino aquel para solicitar otra vez el LG, el LG, perdonadme, el Easy, perdonadme, para solicitar el Easy. Como veis, sí que es un pateo, pero si lo pedís desde la puerta, el búnker nos lo va a traer, si tenéis el búnker de la graja, que nos lo va a traer en la autopista. Dios, va a costar mucho más. Entonces, una vez aquí, solicitamos vehículo personal, como estáis viendo, ¿vale? Porque es el último que hemos usado, como os dije antes, el Easy. Una vez que lo veamos en el radar, nos lo van a traer aquí detrás, más o menos, nos vamos a subir a él y atentos a la matrícula, ¿vale? Pone 55, nos vamos a subir a él. Antes de entrar al búnker, comprobamos la puntería y si no se puede ya con ese, pues buscamos a otro que tenga puntería diferente. Nos unimos a él. En la primera alerta, doble botón PS, nos volveremos a unir. Y en la segunda alerta, le daremos círculo, en la de puntería diferente, la actividad aquí, directamente puntería diferente. Una vez que tengamos esto hecho, entraremos al búnker. Nos va a dejar otra vez pantallas negras, a veces parece que nos ponga cargando y dice, es que me va a meter. Pero no, no te mete, te pone cargando, se quita y da vueltas el círculo. Como veis, cargando se quita y da vueltas el círculo blanco. Hacemos puntería diferente otra vez, doble botón PS, nos unimos ahora mismo. En la primera alerta, doble botón PS, nos volvemos a unir, la actividad aquí intenta unir, te apuntaría diferente, círculo. Aceleramos, nos venimos al centro de operaciones, flecha derecha, X, en la alerta. ¿Dónde va el LG? A ningún lado. El LG es lo que pierdes y lo que coge la matrícula el LISI, ¿vale? Como veis, nos va a dejar aquí, abrimos menú interacción, dos veces flechas de arriba, nos suicidamos. Fijaros que en la matrícula ya pone 62. En la matrícula, ¿vale? Se ve pequeñito porque no puedo mover ahí la cámara. Pero ya no pone 55. Ahí es donde duplica. Ahí es donde coge la matrícula el LG, ¿vale? Vamos a aparecer aquí, en nuestra oficina. Vamos a ir a por el LISI y vamos a entrar. Mirad, si os paráis con el LISI un rato, unos segundos, a veces os va a matar. No pasa nada. No os desbugueáis ni nada. Cuando vayáis otra vez, que reaparezcáis a por el LISI, nada más subidos, acelerad y entrad al garaje, ¿vale? Es que me quedé algún rato parado y me mató y me pasaba eso cuando se hubiera matado, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, lo vamos a meter al garaje de oficina, que tengamos espacio para que entre el vehículo sin sustituir y una vez aquí, dentro, vamos a, como nos baja del vehículo, compramos, abrimos el móvil y compramos un LG en el centro de operaciones. No lo va a dejar comprar, no va a decir que hay nada. ¿Por qué? Porque lo hemos duplicado, ¿vale? Entonces, como se iba diciendo, abriremos el móvil, aquí en el internet del móvil, en leyendario, ordenaremos por precios, saldrá ahí el LG, el que no pueda comprar un LG, pues tendrá que suscribirse ahí a Social Club, ¿vale? Nada, le pondremos color, lo compraremos al centro de operaciones y como veis, no lo va a comprar, nos dice que no hay nada. ¿Por qué? Porque hemos duplicado y el LG se ha esfumado y ha pasado la matrícula LISI, ¿vale? Entonces, el LG se ha convertido en el LISI y ha cogido la matrícula, matrícula LISI. Le vamos a dar, nos vamos a subir a LISI, le vamos a dar flecha derecha, vamos a ir al mecánico, le ponemos frenos ninguno, frenos al 100% otra vez y ya estaría. Aquí lo tenéis, súper trucazo, estuvo César conmigo, César Prieto ayudándome y era tarde y ya nos volvíamos, lo dejemos y al final con Juan L hoy lo hemos sacado. Aquí lo tenéis, para que le deis caña, es con ayuda, pero la ayuda es muy simple, es una ayuda, es semiayuda y nada, muchas gracias a todos, es un placer que salgan glitches nuevos, poder subirlos, que los veáis y que le deis caña, muchas gracias a mis colaboradores, como siempre digo y nada, un abrazo y hasta el siguiente directo o hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!